A juntarse en grupo entonces y organizar su estructura. Los objetivos de la clase de lenguaje en relación a proyectos de séptimo son bastante amplios. Por un lado está la parte de lo que es el lenguaje oral y por otra parte el lenguaje escrito. Con los niños desarrollamos el trabajo escrito expositivo, que es un trabajo de investigación en el cual ellos tenían que hacer introducción, desarrollo del trabajo y la investigación y conclusión. El Miguel había dicho que explicáramos lo que es el reciclaje, pero ¿ustedes saben qué es el reciclaje o cómo vamos a presentar entre nosotros? No, tienes que pensar que es para personas que no tienen idea de lo que tú vas a decir, así que me parece buena la idea del Miguel. ¿Vamos a presentar o yo voy a presentar hablando del grupo? No, del grupo. Así, ya del grupo. O sea, vamos a... Nosotros presentaremos o vamos a presentar tal o cual cosa y luego se van dividiendo los temas y van a hacerles entender que era una introducción. Que en el fondo los niños pensaban que era tal vez como nomás mencionar un tema que iban a tratar. Y no, requiere varias cosas como decir qué van a tratar, cómo lo van a tratar, cuál es el objetivo, en fin. Después desarrollar bien, ejemplificar, graficar, utilizar infografías, por ejemplo. Y en la conclusión también es importante que ellos sepan qué es lo que lograron. Si lograron su objetivo planteado al principio del trabajo, qué más aprendieron y qué interrogantes les quedaron. Vamos a presentar objetos de cocina. ¿Nosotros necesitamos representar objetos de una cocina? No, porque es que una cocina no tiene objeto. Es una cocina... Sí. No, pero es que... Un objeto de una cocina es un plato, un objeto de una cocina es un tenedor. Es un objeto de una cocina. Nuestro tema de escritorio consiste en reciclar y reutilizar elementos de desecho para transformarlos en algo nuevo. Ya que es reciclar, que es reutilizar y que es reducir. Ahora vamos a presentar un animal y un ajedrez. El animal. Lo hicimos a base de una botella de detergente. Pero en este caso no, porque... Se necesitan tres tiras para hacer o formar. Formar. Está bien dicho, como fuera una boca de la pelota. Como si fuera. Como si fuera. Como si fuera. En la parte oral pretendíamos que ellos pudieran expresarse de buena forma, que modularan bien, que tuviesen un buen paralenguaje. Es decir, buena intensidad, buen tono, rapidez. Que tuvieran también acceso a lo gestual. Buenas tardes, nosotros formamos el grupo 2. Nuestro proyecto va a consistir en recrear el ambiente de una sala de estar, reutilizando y reciclando para así poder ayudar al medio ambiente. Nosotros por estas dos semanas decidimos hacer una lámpara con taps. Y empezar dos cojines con camisas. Y un reistero con un gancho para ropa de madera y lo pintamos. Para hacer los cojines de camisa, que todavía no hemos terminado, se supone que tenemos que hacer con camisas viejas o que ya no se usen, tenemos que ver cómo rellenarlas y cómo poder coserlas para que queden con forma de cojines. Chicos, críticas por favor al grupo, constructivas, que podemos mejorar, que les gustó, que no les gustó, movimiento, voz, todo aquello que puedan ustedes opinar. No digan, se supone que deberíamos haber hecho algo. ¿Por qué, Constanza? Porque encuentro que se siente, o sea, por lo menos yo sentí que el grupo no estaba bien organizado. Yo creo que se podrían haber dividido mejor las respuestas, porque así como que se sabría que todos saben que hicieron y que todos... Nadie acapara como conocimiento. Sí, me parece bien. Y otra, que Pedro, cuando hablé, mira... ¿Perdón? ¿Perdón, Antony, cómo fue? Cuando hables, mira al público y no solo a la mano. Yo encuentro que uno siempre que esté presentando, aunque no se lo sepa muy bien, tiene que tratar de como que pase más... Piola. Más piola. ¿Cómo podríamos decir piola con otra palabra? Que no fuera tan notorio. ¿Es bien? Porque, por ejemplo, el Pedro estaba contando algo y como que iba a decir eso nomás, hijo, y se quedó pensando y eso. Y después se miraban así como a ver quién hablaba. Ya, es que bueno, eso puede ser producto... Tienes razón, por supuesto, pero puede ser producto de la inexperiencia y de que recién estamos en las pre-presentaciones. Se hacen ejercicios, los niños ensayan y se corrigen. Y en esta oportunidad debemos decir que los niños han corregido muy bien los errores que se les fueron señalados. Además, dentro de esta ejercitación también se ejercita la crítica constructiva de parte del público, que son el resto de los alumnos. El resto de los alumnos pueden levantar su manito y opinar y decir, yo creo que hablaste muy rápido, yo creo que no explicaste bien. Y los otros niños no lo toman como algo negativo ni tampoco es motivo, digamos, de ser desagradable con los demás. Al contrario, es una forma de ayudar y eso los niños lo entendieron muy bien. Entonces, a medida de esta ejercitación, repetición y crítica, han logrado un producto que a mi parecer, oralmente y escrituralmente, ha sido bastante bueno.